Y el mando hands up, platinos let's go, chica caliente dale hasta abajo bañemosla en alcohol Hoy ya empezó la fiesta, tú estás listo pa' gozar, movimiento de cadera, no estás ready, pa' fuera Hoy ya empezó la fiesta, tú estás listo pa' gozar, movimiento de cadera, no estás ready, pa' fuera Que mi viento ensude, que brinque everybody en la pista, que el mando, todo el mundo volviéndose loco La mujer y mi niño un poco, que se siente el calor de mi rumba, de Croacia, del norte, de USA En Nueva York lo gozan así, bailando reglas frutas, chica caliente Hoy ya empezó la fiesta, tú estás listo pa' gozar, movimiento de cadera, no estás ready, pa' fuera Hoy ya empezó la fiesta, tú estás listo pa' gozar, movimiento de cadera, no estás ready, pa' fuera Hoy ya empezó la fiesta, tú estás listo pa' gozar, movimiento de cadera, no estás ready, pa' fuera Hoy ya empezó la fiesta, tú estás listo pa' gozar, movimiento de cadera, no estás ready Que este party no se acabe, yo solo quiero beber, las mujeres también buenas y yo quiero comer Si tengo una muchacha que esté bien chula, no estás ready, pa' gozar, que la cosa se ha puesto buena, vamos a amanecer Hoy ya empezó la fiesta, tú estás listo pa' gozar, movimiento de cadera, no estás ready, pa' fuera Hoy ya empezó la fiesta, tú estás listo pa' gozar, movimiento de cadera, no estás ready, pa' fuera Hoy ya empezó la fiesta, tú estás listo pa' gozar, movimiento de cadera, no estás ready, pa' fuera Hoy ya empezó la fiesta, tú estás listo pa' gozar, movimiento de cadera, no estás ready, pa' gozar Jump, jump, everybody know jump, jump, que el pato hands up, hands up, hands up, latinos, let's go Que se sienten descontrol, chicas calientes, dale hasta abajo, bañemos el alcohol, hey Jump, jump, everybody know jump, jump, que el pato hands up, hands up, hands up, hands up, latinos, let's go ¿Te sienten descontrol, chicas calientes, dale hasta abajo, bañemos el alcohol, hey Hoy ya comes up, boy Hoy ya empezó la fiesta, tú estás listo pa' gozar, movimiento de cadera, no estás ready, pa' gozar, Oye, ya empezó la fiesta, tú estás lista pa' gozar Movimiento de cadera, no estás ready Pa' fuera